Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, iba a hacer un directo, como todos los meses, pero yo y... Yo y OBS Studio no nos llevamos bien, porque ahora estoy con otro equipo. El equipo donde grababa, donde hacía los directos, se me ha roto, hecha para tirar, o sea, la tarjeta gráfica y todo, y lo tengo arreglando. Así que ahora estoy con el portátil que tengo, pero no lo uso mucho, así que lo que es para transmitir y lo de streaming... Lo he intentado configurar, pero como que no me ha salido, me he liado, me he agobiado y aquí estoy. Así que siento muchísimo no poder hacer el directo, tenía muchas ganas de hacerlo, pero bueno. Deciros que estoy muy contenta por los 200 suscriptores, nunca jamás pensé que llegaría esa cifra. Así que gracias a todos los que lo habéis hecho posible, a todos los que me comentáis los vídeos, a los que dais un like a mis vídeos aunque no comentéis, e incluso a los que veis los vídeos y no hacéis nada, porque eso también aporta. Bueno, el directo que iba a hacer era para que me hicierais sugerencias, me hicierais preguntas o lo que quisierais, como hago siempre, pero como no ha podido ser... Podéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de opinión o lo que queráis. Y si tengo la suerte de que no desaparece como me pasa algunas veces, pues podré leeros y contestaros a todos. Y si son sugerencias, pues las apuntaré también, ¿de acuerdo? Una vez más, muchísimas gracias por hacer posible esta cifra, la de los 200 suscriptores. Y os mando un saludo y un abrazo a todos a vuestros respectivos países. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!